Muchas gracias, Fer. Vamos con Valentina Sandoval, su semáforo. ¿De qué color está Valentina? Muy buenos días. El semáforo. Hola, amigos. Muy buenos días. Espero que estén teniendo un excelente sabadito. Muy buenos días, Jaime. Hoy el semáforo está en verde. Un verde de pensamientos positivos. La semana pasada hablamos sobre las redes sociales favoritas por los adolescentes. Aunque en ocasiones no son las más útiles. Por eso, el día de hoy hablaremos sobre las 5 aplicaciones que sí lo son. En muchas ocasiones pensamos que estamos explotando el celular con todas sus cosas buenas. Pero la mayoría de las veces ese pensamiento es erróneo. Pues nos pasamos más de 3 horas al día en aplicaciones que no nos dejarán nada bueno. Al contrario, solo problemas. Por eso hoy, amigos, les comentaré las que yo creo son algunas de las aplicaciones más útiles. Número 1. Bump. Sirve para transmitir fotos, archivos y videos al celular de tu interlocutor. Mediante una aplicación muy sencilla de usar. Número 2. CloudOn. Una herramienta indispensable para trabajar con documentos de las diversas aplicaciones de Microsoft Office. Simula el ambiente de la PC dentro de un sistema en Apple. Y así puedes usar Word, Excel y hasta PowerPoint. Número 3. Dropbox. Es la aplicación líder de almacenamiento en la nube por funcionalidad, compatibilidad y facilidad de uso. Número 4. Nike Training Club. Puedes tener tu propio entrenador personal en tu dispositivo móvil, para así poder armar rutinas de ejercicio, establecer metas y seguir con tu evolución. Número 5. Prey Anti-Dif. ¿Perdiste o te robaron algún dispositivo? Localízalo con esta aplicación a través de la web. Amigos, la tecnología nos ha ayudado muchísimo para poder avanzar en la ciencia, medicina y, por supuesto, hasta nosotros los chavos en lo más cotidiano. El problema que tenemos ahora es que le hemos dado un mal uso a la tecnología, porque más del 50% de nuestro tiempo estamos en las redes sociales, cuando podríamos estar haciendo cosas mucho más productivas. Por eso, amigos, yo los invito a que revisen las aplicaciones de su celular y vean cuántas son realmente útiles. Y si no tienen ninguna, nunca es tarde para descargarlas, pero siempre usándolas con moderación y responsabilidad. Y recuerda que la mejor red social es una mesa rodeada por la gente que más quieres. Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias a ustedes por seguir Fórmula Noticias. Y recuerda, la vía es un semáforo. No te pases el alto. Gracias a Valentina Sandoval y vámonos con el Consejo de la Comunicación. Mujeres escritoras, ¿cuál es la recomendación?